Con ustedes, Juan Pablo Flores. Sé que el día está abierto todavía, nos duele, somos una mierda para el fútbol. Sí, pero no quiero hablar de ese fútbol que nos tiene chatos, porque nos tiene chatos el fútbol chileno siempre derrotas tras derrotas. La gente sufre mucho porque la gente tiene mucho amor a la camiseta, ¿cachai? Por eso es que todos los años la cambian, para que los buenos la compren. No quiero hablar de fútbol, de estadios hermosos, de canchas hermosas, de todo hermoso. Donde lo único feo son los futbolistas chilenos. No, son tan feos, son lindos. Sí, Juan Pablo. ¿Y me queda el existante, Juan, tiene más carbón que yo? ¿Qué se cree eso, Juan? Oye, hay gente que dice, oye, ¿cómo los futbolistas se casan con minas tan... son tan feos, se casan con minas tan lindas, güey? ¿Pero has visto la cuenta corriente? Hermosa. Preciosa. Llena de plata. Mira, hay que reconocer que los futbolistas chinos son feos, pero son creativos. ¿Quién se recuerda del maracanazo? En cinco minutos inventaron el cóndoro y el pato de yaño. Eso es ser creativo. Mira, lo único que me llamó la atención de la Copa América fue de los árbitros, caché, que andaban como con un desodorante aquí, así. Y a un güey se le ocurrió, caché, mira, a ver, tú bueno, me respetan, la buena de acá. Oye, güey, Maradona veía, Maradona veía eso y decía, ¿cómo crees que no inventaron esto antes de quejar a la merca, güey? Me harían sendido harto, por favor. Esos negros viñe. Corten, corten. No, Maradona. Esta va la toma ahora. También, una cosa que me llamó la atención es, pues, la mascota de la Copa América. ¿Qué mierda de animal era eso? Es una meta entre una gallina y una jirafa. La gallafa. Y lo más divertido, lo más divertido es que hicieron un concurso para escoger ese animal. ¿Cómo serían los otros? Perros con trompa de elefanto, un porco de pingüen, con cola de no sé qué cresta. Que son estúpidos los de nuestros hermanos argentinos. No, no. Son malos para el dibujo nomás. Sí, porque era el límite, ustedes saben cómo los dibujaban así, pues. Ay, ay, ay. Yo quiero... Además que también otra cosa que fue fea de esta Copa América fue la guerra de comentaristas. Entre el 7 y el 13. Peleaban y a quién ganaba el rating. Y es súper fácil comentar fútbol, pues. Porque muestran a un jugador. ¡Ahí está Messi! Si juega mal. ¡Que juega mal Messi! Si juega bien. ¡Ahí, ahí está Messi! Así son los grandes. ¡Aldo! Ahora, quiero hablar del fútbol donde no hay miembros, ni carcuros, ni solabarrietas. Solamente un buen llorón al lado de la cancha. El fútbol de barrio. El fútbol amateur. A llorar. Ese fútbol caché donde juegan buenos malos contra otros más malos todavía. Oye, ¿se han dado cuenta que los buenos malos no hay nadie más entusiasta que un buen malo para la pelota? Juegan donde los llamen. Oye, compadre, tengo un partido un puente alto. ¡Ya, para allá voy! Y la tarde en Quilicura. ¡Ya, también voy, compadre! Dan la vida por el equipo. ¿Cómo reconocer a un buen malo para la pelota? Es el que se lleva las camisetas para lavarla en la casa. Ese es el buen malo. El que tiene que... Agarra con el bolsito, así con todas esas... Bolsito de diondito que va para la casa. Pero no hay nada peor que ser la señora de ese hueón. Porque si ella la tiene que lavarla, los calcetas de diondas, camisetas transpiradas, pantalones de fútbol... ¿Qué pasa si es un equipo cagón? ¿O si es un equipo que pone huevos en la cancha? ¡Ay, ay, ay! Pero lo peor para esa señora está por venir en el invierno, cuando jueguen y llegan las calcetas más encima con barro. ¿Cachai? Llegan, compadre, porque estas pichangas se juegan en canchas que no tienen pasto, güey. ¿Qué pasa si las rean con pesticidas, loco? No crece ni una champita, compadre. Ni una champita. Llega a salir una, le declaran en reserva ecológica al tiro, güey. Está creciendo el pasto, compadre. Ahí se molen todos los van a decir acaecer un tiro libre. Y más encima, en el campo, las canchas que tienen pasto, ¿sabes cómo les cortan el pasto? Con ovejas. ¿Han visto ovejas cortando al padre? Pero lo terrible de eso es que las ovejas van dejando su huella, güey. Yo, oye, una cosa aparte. ¿Cómo las ovejas son tan inteligentes para hacer todas sus caquitas del mismo porte de mi guay? Ni un brío jugar en esa caja y me dijiste que caí encima de esa bustera así. Sería como que un peste así. ¿Qué pasa, compadre? Nada, nada. Es decir, el primer es jugar a estos compadres malos porque a los cinco minutos como que se les envenena la sangre. ¿Qué se consabe de lo que estoy hablando? Y están así como con ganas de vomitar o al medio del partido, pero como que le dan su segundo aire, ¿cachai? Y después pasan al tercer tiempo en el asado, con su copete y después de esa hueá, ahí sí que vomitan. Oye, pero lo más divertido son los amigos que van a verlo jugar un domingo en la mañana. Esa manga buena es que llega con la caña así, y go, ¡eh, vamos, cabros! ¡A ganar! ¡A ganar, compadre! La marea tinta, los hueá, el pasado copete. Y está ese hueón malo, 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 pero producido, ¿cachai? Canilleras de titanio, zapatos de marca buena, se peina, se echa caloruf, compadre, entra a la cancha. Malo como el natre, pero entra a ratarlo a todos. ¡Puro allá! ¡Tú ponte por acá! ¡Tú ponte por acá, güey! El hueón es una rabona, compadre, se quiebran las dos piernas, güey. También están esos equipos, ¿cachai? Que se producen y se compran la cancha del Real Madrid, la del Barcelona, ¿cachai? Y se juegan. ¡Mira! ¡Soy cacá! Sí, hueón, juega ahí como una mierda. Pero no son al lote, ¿ah? ¿Ustedes creen que esas ligas son al lote? No, no son al lote, hay categorías. Están los infantiles, segunda, tercera infantil, los viejos cracks. Los viejos cracks, no porque hayan sido buenos cuando jóvenes, sino que cuando juegan a la pelota y se caen, suenan así. ¡Crack! Los viejos cracks. También, este mundo ha evolucionado en el fútbol y ahora hay mujeres que juegan en ligas, ¿cierto? ¿Acá cuántas futbolistas hay? ¿Viste? ¡Ella! ¿Gucharon? ¡Yo! Lo único malo de eso es que al hombre le produce una confusión, ¿cachai? Y si la mina juega fútbol, ¿qué onda empieza a ver tres series? ¿Ya irá a jugar con tu amiga a la pelota? ¡Vuelve con pan! Pero bueno, seguiremos participando en los distintos campeonatos y alguna vez seremos campeones del mundo en pesca. ¡Buenas noches!